¿Qué orgulloso me siento yo del pueblo venezolano que a mi llamado se fue aceptando? Algunos con dolor, otros con tristeza, otros con mucha alegría se olvidaron de los cauchos que tenían por allá, se olvidaron de las bombas Molotov y se fueron a celebrar allá en el Este, donde se concentró la celebración, pero en más ninguna otra parte se celebró. Porque creo que incluso la oposición no tendría nada que celebrar, no tendría nada. Nosotros no hemos perdido nada. Y prepárense, porque vendrá una nueva ofensiva con la propuesta de reforma, esa o transformada, simplificada, pero yo estoy seguro, ya me han llegado aquí cartas del pueblo, de dirigentes populares, porque el pueblo sabe que si recoge firma, esa reforma se puede someter al referéndum, de nuevo, en otras condiciones, en otro momento, en este mismo lugar que se llama Venezuela. Así que yo no cantaría victoria, señores de la oposición, y les recomiendo que no se metan con nuestra Fuerza Armada. Decía Perejiza, dejen quieto al que está quieto. Dejen quieto al que está quieto. Dejen quieto al que está quieto. No se metan con la Fuerza Armada. Porque si algo hay allí, además de uno que otro salpimbanqui que ya no deben quedar. Y mucho menos en los altos mandos no quedan. Uno que otro traidor que ha salido. Y bueno, yo siempre digo, si Cristo, que era Cristo, y tenía 12 apóstoles, uno lo traicionó de 12 unos. Vaya, qué porcentaje. ¿Qué le queda a uno? Soy un simple cordero. Simple ovejo de Jesús. Pero sí, hay que salirle al paso a esos saltimbanqui. Tú, que estabas en el comando de la Reserva, Freyter Reyes era el segundo. Hay que ver, yo los oía y les pedía calma. Porque en la gestión anterior, con el ministro de Defensa anterior, lo que se hizo fue sabotear a la Reserva. Frenar, complicar todo. Y yo pidiéndoles calma, calma. Dejen que pase un tiempito. ¿Por qué? Bueno, porque ya el imperio había hecho su trabajo. Su trabajo personal. Su trabajo trabajando sobre el ego. El ego. El ego. Y bueno, seres humanos. Carne y hueso. Nervio. Espíritu. Como alguien, Oriana Falache, que murió hace poco. En las grandes entrevistas de la historia, le pregunta a Lecu Paraguli, en algún momento de un diálogo maravilloso, él le dice, mira, cuando te acerques a esos grandes símbolos, donde está la historia reflejada, los grandes escudos de armas, tú te acercas, en el torno a los cuales hay leyendas y glorias, de los hombres, de la historia pasada, tú te podrás acercar a esos escudos de armas, y podrás ver que hay como una herrumbre. El tiempo convirtió cosas, materias en una herrumbre. Y eso, tiene dos componentes. Sangre y mierda. No seré humano, pues. Toma nota, Lugo Galicia. Porque lo tuyo es lo último, es lo último que he dicho. ¿Eh? Eso es. Mierda. Y aquí lo que hay es dignidad. Dejen quieto al que está quieto. Sepan administrar su victoria. Pero ya la están llenando de mierda. Es una victoria de mierda. Y la nuestra. Llámenla derrota. Llámenla. Pero es de coraje. Es de valor. Es de dignidad. Golpea a imperio. Mira. No nos hemos movido un milímetro. Bueno, nos moveremos. Vamos adelante. Me voy a atender a Mesaro. Muchas gracias. Si quieres, continúa tú. ¡Patria socialista! ¡Vuelve! ¡Vencerreno! Una de las cosas que vamos a hacer, anoche estábamos hablando. Las milicias. No crean que eso se acabó. No. Vamos a modificar la ley de la... La ley orgánica. Y a crear las milicias bolivarianas. Más nada. La guardia nacional. Felicito a la guardia nacional. Estaba desplegada. Desplegada con el plan anti-guarisma. Y detrás del ejército. Detrás del ejército. Detrás del ejército. La fuerza aérea, pues. Apoyando ahí en lo necesario. Y la marina. Pero sobre todo las fuerzas de tierra. Guardia. Y ejército. Pero al detalle. Fotos aéreas y todo. ¿Dónde iban a estar las guarimbas principales? Las guarimbas secundarias. Porque es que esto lo tenemos hasta infiltrado. A los tipos. Las guarimbas principales. La retaguardia. Dejen quieto al que está quieto. En el próximo referendo para la reforma. Que nos vamos a ganar. Vamos a ver si es verdad que van a aceptar la victoria nuestra. Ojalá. Si no la aceptaran y fueran a la guarimba. Igual. Igual serían derrotados. Que no van a poder con nosotros. No van a poder con este pueblo y estos soldados. No van a poder con la moral venezolana. El imperio norteamericano y sus lacayos aquí. Olvídense de eso. De todos modos sigan celebrando. Feliz Navidad. Y próspero año 2008. Para todos. Saludos. En este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, se despide del ministro de la Defensa y de los integrantes del alto mando militar. Quienes continuarán con esta rueda de prensa que se está celebrando en la Falcín Bolívar del Falcín de la Flores. Fortalecido con este mensaje.